En la feria de la vida, una noche te encontré, y al mirarnos y al hablarnos, yo de ti me enamoré. Caminamos de la mano, entre ladies y gitanas, y una música española parecía que cantaba nuestro amor, ole, ole. La feria ya está empezando, y gira, y gira, y gira, y va girando. Y en la feria, la gente sigue pasando, mirando, gritando, y todo el mundo va cantando su canción. En la feria de la vida, yo contigo discutí, sin quererlo, sin pensarlo, esa noche te perdí. Caminamos, separados, cada uno por su lado, y una música española parecía que lloraba nuestro amor, amor, amor. Caminamos, la feria ya está empezando, me llama, me llama, me llama, me está llamando. Y en la feria, la gente sigue pasando, mirando, gritando, y yo te busco, pues no vivo sin tu amor. Y en la feria, la gente sigue pasando, mirando, gritando, y yo te busco, pues no vivo sin tu amor. Volveremos, volveremos, a encontrarnos, en la feria, la feria, la feria, la feria, en la feria. Cuando quieras tú, como quiero yo, hemos de lograr la feria. Cuando quieras tú, como quiero yo, amor. Cuando quieras tú, como quiero yo, hemos de lograr la feria. La feria, la feria, la feria, la feria. Y cuando quieras tú, como quiero yo, amor. Amor, amor